Bueno, pues hola a todos, no sé si decir hola a todos gente o qué decir, la verdad es que no me esperaba para nada a 12 de diciembre, porque es cuando estoy grabando esto, de 2023, esto es donde estaba mirando yo, no, vale, las costumbres, están grabando esto, la verdad, a ver, el otro día me metí, la replay es un poco de fondo, ¿no? Eh, porque, en fin, me saqué el Badger en 3 días, tenía la T15 y dije, ¿sabes qué? Voy a activar bonos, tengo no sé cuántas tropecientas de miles de misiones de por 5 estas que al parecer dan, las sueltan ahí como si nada, pero la cuestión del vídeo, 12 de diciembre, hoy, me ha dado por meterme en la cuenta del canal, Eh, porque lógicamente no es la misma de mi correo personal, era, era un correo, estoy gracioso, pero era un correo de un clan, porque la idea de este canal era que el canal fuese del clan, pero bueno, ya, eso ya lo, lo contaré en otra historia si me apetece, y si, y si esto que he pensado hacer, pues, termina surtiendo efecto, ¿veis? Me voy a comentar un poco la partida, porque, pues, me hace la pena, que, no iba a avanzar con el Tortoise, porque no he tenido buenas experiencias con ese tranque, salvo, en esta partida y en alguna otra más, porque me puse a contar tanques y dije, un momento, no, no hay nadie que me pueda venir ahí de frente, así que vamos a aprovecharnos el DPM de ese bicho, así que, mientras, eh, destrozamos a lo que viene siendo esos 4 o 5 tanques que hay ahí, eh, yo os voy a contar el, el caso de, que yo he dicho, sé que el canal está muerto, sé que, eh, la mitad, o, el 80% de la gente que está suscrita a este canal, eh, no usará la cuenta, o, no se acordarán que se ha suscrito y cuando suba el vídeo, eh, dirá, ¿qué mierda hago yo suscrito a esta persona? y se suscribirá, que lo entendería perfectamente, yo también lo haría, pero, la cosa es que me metí, y dije, joder, tengo un montón de vídeos allí, eh, en oculto, en borrador, de, el último streaming que hice, en Twitch, y digo, joder, qué pena, ¿no? que, que, que esto, porque al final fue que, el juego me tocó las narices, y dije, nah, pasó de jugar más, y estuve, pues creo que el vídeo era de 2021, el último streaming, y, hasta, eh, a principios de este año, jugué dos semanas, o, o dos días, y, y me cansé otra vez, pero, no sé por qué, bueno, me fui de vacaciones del trabajo, eh, y tuve mucho tiempo libre, y entonces, dije, joder, voy a jugar algo, porque a la droga siempre se vuelve, chicos, eh, cuando no se tiene fuerza, a la droga siempre se vuelve, y este juego, eh, me toca mucho las narices, pero, joder, me gusta, y, por mucho que me cabree, pues, alguna partida siempre cae, ¿no? Bueno, entonces, yo digo, vamos a, yo que sé, a intentar, no volver en serio, pero, darle un par de vueltas, y decir, ¿por qué no? Bueno, entonces, decidí subir, bueno, de, desarchivar uno de los vídeos que tenía en el canal, pero me acordé de esta partida, y de otra partida que tengo del Tortoise, que, a mi parecer, es mejor, eh, más estresante, que esta, que la verdad, eh, fue un paso en el parque, Y, y digo, joder, con lo que me gusta a mí, comentar las partidas, con lo que me gusta a mí, eh, destrozar a la gente, intentando, no sé, no tirar tanto de oro, y aprovechar un poco las ventajas del juego, y de, llevar desde 2012 jugando, y, la verdad es que el juego ha cambiado un huevo, No me quiero ni imaginar lo que me he perdido, o sea, hay un montón de tanques nuevos, hay un montón de cosas nuevas, eh, han cambiado, tres cuartos de los mapas, hay mapas que, que me pongo en el sitio donde me ponía siempre, y digo, eh, no, no es aquí, eh, no, no es, no es esto donde yo quería ir, Las explosivas, oh, por favor, las explosivas las han cambiado de tal manera, que, aquí en el Tortoise, espérate, voy a pausar el vídeo cuando saque la cámara, aquí en el Tortoise, hay un, hay un tanque, no sé si hay un tanque aquí de esos, VZ, no sé qué, que no hay ninguno en esta partida, que tira explosivas, que hacen más daño, lógicamente, que las normales, pero penetran más, unas explosivas, Y con el rollo de que han cambiado las explosivas, tío, me metió, mire lo que penetraban esas explosivas, penetraban 200 milímetros, es una exageración para una explosiva, ¿vale? Se quejaban del FV cuando era el FV, ¿sabes? Que penetraba eso, o 280, o por ahí, pero era un TD en Tier X, y estamos hablando de un tanque, creo que era un Tier 8, un Tier 9, no lo sé, un pesado, y me metió una explosiva aquí, aquí, me hizo 800, pero es que he tenido, eh, Otras, otras partidas donde me ha metido explosivas en tanques, en los que, en la puñetera vida, habría pensado yo, que me iba a meter una explosiva nadie, entonces, eso, Pues ha cambiado un poco las cosas, porque claro, antes yo usaba explosivas, a este proyecto, a lo mejor le he tirado una explosiva y ya está, pero claro, a lo mejor ahora le das el puto mantelete del cañón y lo haces cero, Porque me ha pasado también de recibir una hostión del 4005 del FV en el mantelete del T34, y que sea cero de daño, y yo me quedé flipando, entonces, sí, voy a volver al canal, eh, no lo sé, voy a intentarlo, por lo menos, no os puedo prometer otra cosa, eh, Voy a intentarlo, vamos a pasar al informe, vale, voy a intentarlo, y, y, y ya veremos lo que pasa, ¿no? Entonces, como podéis ver, para hacer un pequeño resumen, eh, me aburría, me puse a jugar, me salieron partidas decentes, dije, joder, qué pena, que no las pueda compartir, y dije, un momento, sí las puedo compartir, Entonces, ¿qué ha pasado? Eh, que no me han dado la maestría, lo cual no me extraña, porque este tanque debe tener la maestría en, no sé, Mordor, y, poca cosa más, 6200 de daño con un Tortoise de los cuales creo que 5000 fueron en los primeros dos minutos de la partida, eh, el DPM de este bicho es absurdo, o sea, eh, eh, comparado con el AT15 no hay color, En ningún aspecto, o sea, el AT15 es tremenda basura, no pega, entonces, claro, eh, tienes que avanzar para intentar aprovechar el DPM, porque no van a venir a ti, y cuando llegas allí te destrozan, con normales, a este por lo menos le tienen que tirar premium, a veces, pero al AT15 no, y luego pasé a este, súper, súper convencido, ¿vale?, de que me lo iba a quedar en el garaje, está en el garaje, sin tripulación, Pero está porque no necesito los créditos Y... El Badger, pues, de aquella manera En fin, la cosa es que, 17 impactos, 17 penetraciones, 6200 de daño, no rebote una mierda porque no me pegaron Y 12.000 de experiencia por los bonos y navidad y no sé qué historias En fin, comentad si os ha gustado Si queréis que siga los pocos que queréis Y ya me vais diciendo, ¿vale? En Twitch a lo mejor también hago algún que otro directillo Sobre todo, la semana que viene Que no sé si este vídeo lo veréis antes o después Pero la semana que viene intentaré Hacer algún directillo Por las risas, para ver quién se conecta Y ya está, en Twitch En Twitch, bueno, no sé Si se puede hacer en directos en más de dos sitios Lo miraré, a lo mejor lo hago en Twitch Y en Youtube, pero no tengo ni idea Entonces, nada Vamos a terminar como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Si es que lo hay ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!